¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estás pisando fuerte cuando puedas hablar. Y sí, 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 arriba esos ánimos que la pérdida de hermanos de lucha, la lucha constante que estamos haciendo por nuestro país no decaiga, que por ellos sigamos. Sigamos porque ya falta poco para ver el fin de esta dictadura. Fuji-Boloarte. Así es. Ya falta muy poquito y yo les voy a contar lo último que ha pasado. Primero quiero agradecerles por tener la comprensión con mi persona, pero como dije, necesitaba esos días porque hay muchas cosas. Ahora vengo de hacer un programa que por fin he logrado destrabar todas las denuncias que le habían hecho al canal Quinto Poder Deluxe, que te recomiendo que sigas porque ahí también vas a ver grandes destapes. Entonces, pues, lo habían denunciado muchas veces y tenía que pedirle a Facebook reclamar, reclamar videos. Se los digo de verdad. es este, es muy cansado, ¿no? De todas formas, buscan callar algo para salar, algo que no van a conseguir. Mis jefes verdaderos son ustedes. Entonces, en estos momentos aquí ya van a ser las 5 de la mañana. Dentro de muy poco, yo me voy a tener que ir a currar o a trabajar como él. Pero les digo que vale la pena. Vale la pena para poder decirles a todos ustedes que no ha sido en vano toda esta lucha. No ha sido en vano porque la maldad no triunfa cuando existe un pueblo unido. Un pueblo realmente valiente, decente, correcto. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. El 22 de mayo, todos tienen que salir a las calles. Así de simple. Todos. Lógicamente que siempre va a haber muchos atrevidos. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Después, lo que ha pasado es que Dios hace justicia. Dios hace justicia. Y siempre hay alguien que escucha el clamor del pueblo. Un juez, un juez valiente, aceptó una acción que había recurrido Zoraida Ábolo. No es una medida cautelar. Ella ha pasado un proceso, ha pedido prácticamente una tutela de derechos. Y es una sentencia de fondo la que lo han dado a Zoraida Ábalos. En ese sentido, Zoraida Ábalos ha logrado que le acepten y que pueda estar de vuelta en la fiscalía. Todo esto ha hecho a temblar al fujimontesinismo. ¿Por qué? Porque el fujimontesinismo jugó a esta ficha. Jugó a usar a su tribunal constitucional para que quite a dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Dejar cinco, dejar prácticamente sin quórum a la Junta Nacional de Justicia. Muy justitos para la institución de Luis Patricia Benavides. Que cada día empeora más su caso. ¿Por qué? Porque ya hay dos colaboradores más que se han sumado. Son los empresarios que ganaron la licitación con ella y que le dieron una coima a esta sinvergüenzucha. Así es. Comparte esta información. Que corra, que corra, que corra. Entonces, la realidad es esa. Ahí está ella metida hasta el cuello. Pero a pesar de todo el fujibolordismo, fujizerronismo, fujiporquismo. Estas organizaciones políticas acusadas e investigadas de criminales quieren como sea que regrese para que, lógicamente, ella tape todos sus actos de criminal luchos que todos hemos estado viendo. ¿No es cierto? Entonces, a ellos hicieron esa jugada. Ustedes saben que Zoraida Ábalos, desde su ilegal inhabilitación, estuvo luchando por regresar. Exigiendo que se le había hecho un mal proceso. ¿Por qué? Recordemos que Zoraida Ábalos sí abrió investigación contra el presidente Castillo. Yo escucho, ¿saben? Los videitos que pasan por TikTok. Y no puedo creer que tanta gente sea ignorante o sea ignorante. Porque supuestamente son personas que han estudiado y han terminado un cartón. Son profesionales. Por eso están en Televisión Nacional. Mínimo, no serán honrados, no serán honestos. Pero educación o conocimiento los tienen. Entonces, ni siquiera se toman la molestia. No sé, Mávila Huerta, Jaime Chincha u otros de agarrar y decir, oye, miren, esto es lo que está pasando. No, no les interesa para nada, ¿no? Zoraida Ábalos abrió investigación contra el presidente Castillo. Lo que hizo fue abrir investigación, que fue una de las primeras que abrió investigación, porque ni a Alan García, ni a Toledo, ni a ninguno de ellos le abrieron. Abrió investigación y puso que se iban a iniciar las diligencias a partir del 29 de julio del 2026. ¿Para qué? Para proteger la democracia. Así de simple. En ningún momento ella blindó a Castillo. En ningún momento dijo, no lo investiguen. Lo que ella hizo es cumplir lo que decía la Constitución. Pero Zoraida Ábalos, pues, exigió su regreso y está de vuelta. Ella tiene una sentencia, una sentencia de fondo, como ella ha explicado, de fondo del tema en que a ella, pues, se le vulneraron todos sus derechos. Así de simple. ¿Por qué? Porque simplemente por no abrir, o por no empezar la investigación ya, como lo hizo Liz Patricia Benavides Vargas, o como lo hizo Pablo Sánchez, que la abrió y ella lo siguió. Entonces, por eso es que este congreso, estos que se reían, ¿ves esta foto? La foto que ves al costado es de todos los que se burlaron del pueblo peruano el 7 de diciembre, después de la vacancia ilegal del presidente Pedro Castillo. Ellos se burlaron, se rieron, se mojaron de todo el pueblo peruano para luego, junto a Dina Boluarte, a Keiko Fujimori y a malos altos bandos policiales y militares, con Alberto Taro, la del carnicero, recuerden, empezaran a asesinar a peruanos para callar la lucha social y la protesta. Así de simple. Esa es la realidad. Hoy, estudiantes en Guangabelica están luchando en las calles, tomando las calles. Hoy, en otros lugares de nuestro país, la gente sigue luchando, sigue saliendo. Hoy, para vergüenza de todos los peruanos, en un youtuber muy conocido, más que famoso, Luisito Comunica, ha sacado un especial de la rinconada de Impuno, donde, para vergüenza de todos los peruanos, muestra cómo ese lugar está prácticamente tomado por bandas criminales. La policía lo resguarda, Luisito Comunica, para que entre, para que muestre que la policía ni siquiera puede entrar hasta donde es. O sea, la policía todavía le dice, hasta aquí no más podemos entrar. Más no, porque si vamos más allá, nos matan. A ese punto de desvergüenza estamos en nuestro país. Para asesinar a los peruanos, para controlar a los manifestantes, a golpe de terrorismo de Estado, inundando de bombas lagrimógenas, haciendo unas redadas totalmente absurdas, que eran más actos de terrorismo, porque recuerden que en una de las manifestaciones nos llevaron a doscientos cuarenta y pico personas, o doscientos veintitantas personas detenidas, solamente por estar manifestando. Es increíble, señores, de que para eso habían miles de policías. Pero sin embargo, para ir a la rinconada y cerrar eso, y tapar a los criminales, chaparlos, no, para eso no. Y para vergüenza también el día de hoy, han intervenido a una organización criminal o una banda criminal, una presunta banda criminal. ¿Dónde? En una comisaría, la comisaría del polvo. Ahí, porque ¿quiénes eran los que pertenecían a esa banda criminal? Supuestamente, policías. Policías que cobraban a sus detenidos y los llevaban a los cajeros para las coimas respectivas. Esto y mucho más. La pobreza. La pobreza que ha hecho que hasta Mavi la huertas. Voy a poner aquí las fotitos para que ustedes la vean. Es que también comparte esta información. ¿Estás compartiendo? Lógicamente que sí. Y no solamente eso, ¿eh? Comparte la información. Oh, Dios. ¿Qué he hecho? Perdón. Ahora sí. Quiero que veas tú lo que yo he visto con mis ojitos. Increíble. Pero como ya saben cómo está la situación, pues tienen que hacer todo eso, ¿no? A ver. Esta de cumpleaños es el juez Carguancho. Creo que fue el día de, si es el día de hoy o el día de ayer que fue. Así que salúdenos, no importa. Más vale tarde que nunca. Feliz cumpleaños al juez valiente, al juez Carguancho, que nos dio una alegría a todos los peruanos. Nos devolvió la fe, de verdad, que era tan necesaria para todos nosotros. Nos devolvió la esperanza, que realmente, pues estaba prácticamente perdida, ¿no? Estaba prácticamente perdida por todos nosotros. Quiero buscar la fotito para que ustedes vean cómo está la situación. ¿Cómo está la situación? Que hasta la Mabel Aguartas ha salido de su guarida y se ha ido. Permítanme, yo sé que ustedes. Sí. Mabel Aguartas se ha ido a conocer lo que es la pobreza. ¿Están asustados todos o realmente, pues, ha tenido un poquito de corazoncito, no? ¿Cómo están a todos ustedes? Comparte esta información. Comparte. Esto ya no da para más, señores. Es que no da para más. No da para más, ¿no? Como lo vuelvo a reiterar, Zoraida Ábalos, y así como mucho será una esperanza, porque al ponerse ella como fiscal, recuperar su espacio como fiscal suprema, ahí ustedes la ven, a Zoraida Ábalos, al regresar ella, pues, no hay oportunidad alguna de que Liz Patricia Benavides Vargas pueda ni siquiera olfatear la Fiscalía de la Nación. No concuerdo para nada con lo que dice la caviar Rosa María Palacios en el sentido de que, bueno, si regresa Liz Patricia Benavides Vargas, que la manden al Jurado Nacional de Elecciones. No, señores, no, porque a personas que están enfrentando cargos tan graves como organización criminal, donde hay cuatro colaboradores eficaces, ya no solamente a Jaime Villanueva, también hay otro más, y los dos empresarios que se han acogido son un total de cuatro colaboradores eficaces, apartando de el otro colaborador eficaz, Roberto, que es un congresista, que ahora todo el mundo se olvidó del congresista. Ahora lo que yo estoy pensando, ¿ese congresista no sería enano guerra? ¿Qué pasa? Que ahora a nadie le importa saber quién es el congresista que ha dado toda la información, a todos los medios se le olvidó quién es Roberto Cuesa, quinto poder, no. Entonces, bajo los cargos tan terribles que tiene ella, ella no puede ir ni siquiera a ser portera de la Fiscalía de la Nación. Ella no puede estar en ninguna institución de justicia, no puede, no puede. Acá no es te sacamos porque nos molestas y para que no toques a nuestra gente. No Rosa María Palacios, acá está la situación muy clara. Ella no representa la idoneidad que debe tener una persona para poder ejercer un cargo tan importante como es el de impartir justicia. Porque recordemos que la Fiscalía se encarga de acusar, de investigar y acusar a las personas. De la Fiscalía, de todo el Ministerio Público, depende de que una persona inocente termine un proceso de investigación como inocente y que las personas que son culpables terminen un proceso de investigación como culpables. No se puede aceptar que Liz Patricia Benavides Vargas vaya a ningún lado a representar nada. Ella tiene que desaparecer del Ministerio Público. A ella le corresponde ser inhabilitada. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Pero lógicamente estos, estas, junto con todos, con Acuña, con Podemos, con Vladimir Serrón, usaron su Tribunal Constitucional para que la Junta Nacional de Justicia no la destituya. ¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que correspondería? Entonces, Zoraida Ábalos, mañana pasado, ya va a poder regresar a la Fiscalía de la Nación como que responde, como debe de ser. Y no para que haga favores a nadie, sino para que haga respetar la ley, como en su momento lo hizo. Porque no es que ella blindó al presidente Pedro Castillo. Y ella le abrió investigación, pero dijo, vamos a cumplir lo que dice el artículo 307 de la Constitución. Yo no lo puedo investigar por estas acusaciones hasta el 29 de julio del 2026, cuando acabe su mandato. Algo que no le gustó a Keiko Fujimori, y que ya tenía en sus planes a Dina Boluarte, porque Dina Boluarte caminaba ya con Pedro Espadaro, el fujichimpunero. El de Patichirinos, ¿no? El que estaban juntitos. Y por eso, Zoraida Ábalos está de vuelta, pero también aquí vamos a enseñarles a ustedes, ¿no? Esto es lo que yo les decía, así para que rápidamente lo vean, antes que me olvide, de los policías, ¿no? Cada día la policía, más venida menos. De verdad que estos sí deben desaparecer. No, olvidémonos del nombre policía. Y vayamos buscando otro nombre. Esto fue en la comisaría de Apolo. Es una vergüenza, ¿no? En todos lados estamos así. Por eso es que hay criminales. Esa es la realidad y esa es la verdad. No hay otra. La realidad es esa, ¿no? Esto es lo que quería enseñarte. Aquí. Aquí la ves a Mayo y la Huerta, se ha salido a hacer un reportaje, se ha ido a un hogar humilde, a un pueblo muy, a un barrio pobre, para enseñarnos de la pobreza. Enseñarnos cómo cocina con madera, usando para, como leña, ¿no? Ay, perdón. Poniéndose al lado de niñitos que no tienen las oportunidades, ¿no? Hablando de la pobreza de nuestro país, de que todo lo que se tiene que hacer, bueno. Pero ellos son parte del problema. Ellos son parte del problema. El Perú no se hace pobre simple y llanamente porque un día se levantan y ¡fuah! Nos volvimos pobres. No, no. Ha venido, pues, como si fuera una bola de nieve, ¿no? Cada gobierno, cada gobierno. Y cuando hubo la oportunidad de que un gobierno no se alinee a la confía, como era el gobierno del presidente Pedro Castillo, o no se alinee a la prensa nacional o al fujimontesinismo, simplemente, pues, se lo tumbaron. Se lo tumbaron y ahora ellos están pagando los platos más que rotos, ¿no? De sus acciones. Porque recordemos que ha habido un genocidio, que hay corrupción abismal y que las regiones mineras son las regiones más pobres del Perú, según el informe del INEI. Y no solamente eso, ha salido el presidente del INEI a dar, pues, este, el informe del INEI se hace por medio de una transmisión en vivo. El presidente del INEI ha hecho la transmisión en vivo y ha pedido disculpas el día de ayer a todos los asistentes porque ha reconocido que de parte de la PCM, o sea, de Dina Boluarte, le dieron órdenes a él para que no saque el informe. Al no sacar el informe, pues, lógicamente, él tampoco podía, pues, hacer el Zoom, ¿no? Le dijeron que no lo haga. Él ha pedido disculpas y ha afirmado lo que se decía, ¿no? Entonces, esa pobreza que estamos viviendo en nuestro país es lo que viene tapando la prensa nacional desde hace mucho. Porque cada día ellos más ricos, más ricos, más ricos, ¿no? Los conductores, ¡puf! Y, sin embargo, el pueblo más pobre, más pobre, más pobre. Y en esa pobreza, la criminalidad a grandes pasos. ¿Por qué? Porque en una dictadura la criminalidad aumenta. Esta es la imagen perfecta, que es el reflejo de los años 90, ¿no? Policías corruptos, generales corruptos, comandantes corruptos, todos los uniformes manchados tan terribles, ¿no? Un comandante en retiro, creo que de la Marina, ¿no? Que también, pues, aprobó el proyecto del megapuerto de Chancay y ahora es parte del directorio del megapuerto de Chancay, ¿no? Algo que no va a beneficiar en nada al Perú, desde ya se los digo. Chancay prácticamente como puerto va a desaparecer, ¿no? Es más que lamentable, pero esa es la realidad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Y la criminalidad, ¿a quién ataca? Al pueblo. Al pueblo. ¿Dónde van los criminales y las organizaciones criminales a atacar, a secuestrar niñas o jóvenes para el trato de personas? ¿A los barrios más pitucos y más pudientes del Perú? No. A los sitios más pobres. ¿A dónde van y extorsionan? ¿A los grandes empresarios que tienen sus empresas como alicor y todas esas cosas? No. Van a la señora que ha hecho su restaurante pequeñito, el que está vendiendo su salchipapa, el molientero, el que hace, pues, mototaxi, ¿no? El que tiene su empresa de transporte, a ellos. ¿Y por qué? Porque tienen cómplices. Y esos cómplices están en la Policía Nacional del Perú. Esos cómplices están en las fiscalías del Perú. Esos cómplices están en el Poder Judicial del Perú. Esa es la realidad. Las dictaduras siempre corrompen y pudren todo. Hay un pescador que ha sido mutilado sus dedos por delincuentes extranjeros que han ido a robarle y como no le encontraron nada, solamente por maldad le han mutilado los dedos. Y lo estamos permitiendo. Y le estás dando de repente trabajo al extranjero. Y dices, ¡ay, sí, qué penita esto! No, señores. Esas organizaciones criminales extranjeras que tienen sus aliados en las autoridades del Perú, que los dejan pasar como si nada, no hacen nada a sus compatriotas. A quien le hacen es a los peruanos. Entonces, ustedes tienen que aprender que así como Chile ha hecho una gran marcha, ha exterminado toda esa mala acción de aquellos que quieren ir a delinquir a su país, el Perú también tiene que poner eso de su parte. Cuando te dicen no comprar, no dar trabajo, no dar esto, es que lo tienes que hacer. No es porque sea maldad, sino que el pueblo se tiene que proteger, porque todos estos ya dejaron al pueblo solo, solo, porque no les importa, no les interesa para nada. Ellos lo único que quieren es estar en el poder para seguir enriqueciéndose, para seguir teniendo mucho, mucho más dinero. Los escándalos son abismales. Nicanor Boluarte, su abogado, Mateo Castañeda, que ha salido a decir de que, pues, lo que pasa es de que él es una víctima, según Mateo Castañeda, él es una víctima de Jarvis Colchado, que le sembró un, ¿cómo se llama? Ahí está. Que Jarvis Colchado le sembró, pues, como se dice, una trampa. No, tampoco. ¿Y saben quién está defendiendo a Mateo Castañeda? ¿Quién está diciendo que no debe estar detenido? Adivinen quién. Benji Espinosa. Benji Espinosa ha salido como león a defender a Mateo Castañeda. ¿Qué le sabrá a Mateo Castañeda, no? O Benji Espinosa si era un recontra infiltrado. Por eso es que cuando el presidente Castillo hizo la proclama que nos estaba defendiendo de todos estos criminales, ¿no? Benji Espinosa fue el primero en quitear que renunciaba a ser su abogado. Ahora entendemos, pues, es que para Benji Espinosa defender a un, a uno que está más cerca de la criminalidad, porque, ojo, eh, Mateo Castañeda no es un nuevecito, es un abogado así como Nakazaki. Es tanto así que logró la libertad de Pepe Luna, del partido Podemos, que está, pues, eh, investigado y muy pronto acusado como cabecilla de la organización criminal llamada Podemos. ¿Por qué? Porque habría falsificado firmas para lograr su partido. Y todavía está ahí. Mateo Castañeda es ese. Es ese Mateo Castañeda. Entonces, oh, casualidad que Mateo Castañeda fue defendido por Benji Espinosa. Mateo Castañeda salió a victimizarse. Así como Nicanor Boluarte. Si ustedes vieron la audiencia, vieron de que salieron todos diciendo, estoy mal, me siento mal, he tenido dos paros cardíacos, me han operado, me siento mal, la presión, me siento esto, me siento lo otro. Pero, patitas, ¿para qué te quiero? Ahí sí estaban muy pilas, muy sanitos para recorrer todo el Perú para destruirlo, ¿o no? Para agarrar y llamar y decir, Carlos Morán, preséntame a Javier Colchado, viene a Boluarte, venga para acá usted presidenta, vamos para acá. Y unirse todos en su estudio y planear, ¿no? Cómo tapar a Nicanor Boluarte. ¿Por qué eso es lo que ha hecho? Y vamos a explicarle a Benji Espinosa con manzanitas. Benji Espinosa está defendiendo porque dice que él es abogado y el abogado tiene que defender, así sea culpable la persona, así uno sepa, tiene que defenderlo, ¿ya? No, 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 no. Vamos a parar el carro. El abogado de Dina Boluarte, de Mateo Castañeda, es de Dina Boluarte, no de Nicanor Boluarte. Él era abogado de Dina Boluarte. Entonces, ahí sí, él tiene un secreto, ¿no?, que se respeta, un secreto profesional, donde él lógicamente tiene que hacer su defensa para que tenga un juicio justo. Pero él no era abogado de Nicanor Boluarte. Y tampoco, en su afán de defender a Dina Boluarte, tenía por qué llamar a Carlos Morán o viceversa, responder la llamada de Carlos Morán para agarrar y decirle que quiere conocer a Javier Colchado. Tampoco está dentro de sus funciones como abogado de Dina Boluarte sentarse en una mesa con Javier Colchado en un restaurante carísimo, donde pagó más de 475 soles, para pedirle y decirle que le puede ascender, que no lo tocan para nada hasta el 2026, pero que logre cerrar la investigación de Nicanor Boluarte. Que no la toquen, ¿no? Eso no es la función de un abogado, Benji Espinosa. No es la función de un abogado, no. Él no tenía por qué reunirse con Javier Colchado. Y aquí eso de que, ay, me entendieron una trampa, no, señor. Porque cuando, si hubiera sido que Javier Colchado lo cita a él, entonces en estos momentos habría audios donde Mateo Castañeda le está diciendo, señor Javier Colchado. ¿Usted me está ofendiendo? No me proponga esas cosas porque yo cumplo mi deber como abogado. Pero yo no voy a aceptar sus requerimientos. Pero no, Benji Espinosa. Hay audios, filmaciones, donde Mateo Castañeda le dice lo que Dina Boluarte le va a dar. Hay audios donde se escucha hasta la voz de Dina Boluarte hablando con Mateo Castañeda, Nicanor Boluarte y Carlos Barán, porque fue una llamada a altavoz que también grabaron. Benji Espinosa. Benji Espinosa tiene tanto descaro. Me tomaba el tiempo de escucharlo, ¿eh? De agarrar y decir de que, por si acaso, para que Javier Colchado sea agente encubierto, tenía que tener una resolución judicial para grabar en audio. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, que para usted como abogado, Benji Espinosa, que juró cuidar la ley, proteger la ley y la legalidad, es más importante buscar, si es que hay alguna forma de que esos audios no valgan, cuando esos audios dan, y son pruebas creacientes, de que Mateo Castañeda estaba junto a Dina Boluarte cometiendo un delito. Y un delito más grande, porque habían puesto a Nicanor Boluarte como si Nicanor Boluarte fuera algo. Y Nicanor Boluarte solamente era el hermano de Dina Boluarte. No tenía ningún cargo público. Pero, sin embargo, tenía el poder, ese poder que todos ahora ya sabemos, ¿no? Y que muchos de ustedes ya sabían, porque el pueblo es el último que se termina de enterar, ¿no? Es el último que se termina de enterar. Increíblemente, señores, esto es para que ustedes sepan qué tan importante es saber todo lo de las personas. Porque les cuento. Nicanor Boluarte ya tenía avisos de corrupción. Entonces, Nicanor Boluarte, Dina Boluarte, ya sabían lo que era estar y trabajar en el Estado. Dina Boluarte trabajaba en Arte Miel. Dina Boluarte tenía a su hermano, Nicanor Boluarte, que también era abogado. Y que estaba trabajando, y había trabajado en el municipio de Comas. Con un alcalde como Raúl Díaz, con visos de corrupción escandalosos. Donde el teniente, perdón, el gerente municipal de ese distrito, en el último periodo pasado, fue César Pérez. César Pérez, el teniente gobernador en ese momento, de Pedro Espadaro. ¿Ven cómo todo va encajando? César Pérez, el que hace muy poco le han encontrado más de 350 mil soles, si no mal no recuerdo, en una casa alquilada, entre comillas, parece ser Asada Goray. Que está metida en el lío de corrupción como a Rufo. ¿Me entienden? O sea, imagínense cómo es esto. Entonces, cuando Dina Boluarte llega a usurpar un poder, Nicanor Boluarte tiene todas, todas, todas las formas, por decirlo menos. Y, oh casualidad, Raúl Díaz termina trabajando en el gobierno de Dina Boluarte. Es así, para que ustedes se den cuenta cómo van jugando con todo. Entonces, Pérez de Afinosa no puede salir a decir, ay, pero no debe estar detenido. Creo que fue demasiado. Él es abogado. Un abogado no corrumpe. Un, perdón. Un abogado no es corrompido. Un abogado no es corrupto. Un abogado no negocia. Un abogado no va en contra de la ley. ¿Acaso Mateo Castellera no sabía que si él estaba ofreciendo a Javier Colchado ascenso y todo, para que te ha pedido a Boluarte estaba cometiendo un delito? Él, que es abogado con toda la experiencia que tiene, no sabía que estaba cometiendo un delito. Claro que lo sabía. Lo que no sabía era que lo estaban grabando. Lo que no sabía es que Javier Colchado iba y toda esa información ya estaba grabada. Tenía gente afuera grabando cuando llegaba Mateo Castellera. Todo, todo, todo. Hay filmaciones porque es un agente encubierto. Tienen todo absolutamente grabado. Tienen todo, caí en la trampa. Claro, es que para eso se hacen agentes encubiertos, ¿no? Para lograr infiltrarse y para poder lograr y buscar una verdad. Y esa era la verdad que Dina Boluarte y Meconor Boluarte están metidos hasta el cuello en casos de corrupción. Terribles. Terribles. Más que es que antes. Dina Boluarte salió con tonto en un evento, ¿no? Donde? En un evento en el Callao. Claro, ella no iba a salir a otro lado que no sea el Callao. ¿Por qué? Porque ahí Pedro Espadaro, pues, le pone a todos sus portátiles, ¿no? Y simple y llanamente no permite que nadie, que nadie entre, que nadie la moleste, que nadie le diga absolutamente nada. Quiero ver si acá tengo el video de lo que fue su llegada. Porque esto que pasó en el Callao, yo, orgullosa en mi puerto de Xalaco, no me decepcionaron. Les puedo asegurar que, cuando vi el primer video que ella estaba ahí, yo sí dije, guau, qué pena que no haya ido gente a decirle todo lo que ella se merece, ¿no? Pero, pero, gracias a Dios, sí hubo gente, hubo gente en las afueras, porque este evento donde fue Dina Boluarte fue para entregar títulos de propiedad. Que, por cierto, títulos de propiedad que no le han costado a Pedro Espadaro. La gente ha pagado, ha pagado por esos títulos de propiedad, ha pagado. O sea, no es que ella iba a regalar títulos de propiedad, ni que Pedro Espadaro iba a regalar nada. La gente ha pagado. Y más bien, por mucho tiempo han estado esperando que, como ya lo he pagado, que me den mi título de propiedad. No le estaban dando. En ese sentido, es que la gente, pues, ha estado ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasó aquí. Esperen un poquitito. Entonces, ese evento que ellos, pues, han ido, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo de aquí. Algo de esa era. Ay, Dios. Acá para que ustedes vean a mi gente linda del Callao. Que sí salió y sí reclamó. Escúchenlos, por favor. Perú TV, estamos aquí a los exteriores de la Universidad Federico Villarreal, donde en estos momentos la presidenta Dina Boluarte se está dirigiendo a las familias que han venido a recoger sus títulos de propiedad, junto al alcalde Pedro Espadaro. Quede precisar que, aún en los exteriores, hay vecinos que están esperando a ingresar para recoger sus títulos, pues, mencionan que han sido invitados por el alcalde Pedro Espadaro. Sin embargo, les han cerrado la puerta exactamente a las 3 y 30 pm, hora donde supuestamente daba por iniciada la ceremonia de entrega de títulos. Esto se debe a una orden de parte de la presidenta Dina Boluarte y su personal de seguridad, que no dejan ingresar a los vecinos ya después de las 3 y 30 pm. Cabe precisar que, también, en el lugar afuera, en los exteriores, se encuentra prensa, prensa local, también prensa nacional, como la Dina, entre otros medios más, que tampoco pueden ingresar hasta el momento. Asimismo, muy importante, hay vecinos que vienen a recoger sus títulos de propiedad y no pueden ingresar. Es importante también mencionar que el público se muestra bien conforme con la presencia de Dina Boluarte, pues, vienen gritando que devuelvan los Rolex también, que no la quieren aquí en la zona. Toda la vida con mentiras, nada más. Con mentiras nos hacen mentir. Nosotros nos han cobrado hasta el pasaje de Venezuela. Señora Buenas, ¿quién lo ha convocado? El que nos ha convocado es el alcalde, porque él nos está dando, hemos hecho el trámite para sacar nuestra constancia de posición, de nuestro terreno, que a nosotros nos ha costado cada metro cuadrado en dólares, señorita. No es invasión. Nadie nos regaló. A nosotros, desde jóvenes, desde edad, yo tengo 46 años y yo lo compré mi terreno cuando tenía 20 años, señorita. Y todos esos años he luchado por mi desagüe, por mi luz, por tener mis pistas y veredas. Todavía me faltan mis pistas y veredas, pero la presidenta a mí no me representa. Si yo hubiera sabido que la presidenta iba a venir acá, yo no venía, señorita. No venía. No venía. Nadie la quiere acá. Porque esa señora nos ha abandonado. Nos ha abandonado. Todos los presidentes nos han abandonado. Nos han abandonado. Fue de los presidentes. ¿Qué es eso? Muy bien, la señora manifiesta que ha sido invitada por la Municipalidad del Callao y su representante, Pedro Espeagro. En estos momentos parece que se va a retirar la presidenta Ina Bolón. Te vamos a tratar de acercar. ¡No! 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 ¡Que se vaya, que se vaya, Dina asesina, el callao no te quiere! Ese es el pueblo chalaco, señores, ese es el pueblo chalaco, el pueblo que realmente está en contra de toda la corrupción que representa, pues, esta, ¿no?, esta dictadura. Es increíble. Pero lo más increíble también, por eso, mira, Dina Coluarte no entiende que eres la mucama. Eres la mucama, eres la chacha, eres la sicaria que ellos han usado para asesinar al pueblo. Bueno, mucama se puede decir a las que, ¿no?, con respeto, porque es muy bonito trabajar de mucama, es muy bonito trabajar como la, este, asistenta, ¿no?, de casa. Pero cuando se dice servil, es otra cosa, ¿no? Tú le serviste a ellos como sicaria para poder asesinar al pueblo y ellos hacer lo que se les da la gana. Tanto Keiko Fujimori, como esos malos empresarios, como esos malos altos mandos policiales. Y, como a ti te gusta esto, pues, no te interesó nada. Pero ya no sirves, ya. No sirves para nadie. ¿Crees que esto, todo esto que está pasando, la cabecilla Keiko Fujimori, no, no lo sabía que iba a pasar? Ella sabe muy bien, ella conoce al pueblo peruano, sabe que el pueblo peruano tiene un punto de que dice hasta aquí ha llegado. Por eso es que jamás ha llegado a ser presidenta, ni jamás llegaría a ser. Porque ahí sí creo que todo el mundo sale y no sé qué hace. Este medio que ha sacado esa información, es un medio fin, afín, chupe, de patichirinos en el callao. ¿Ya? Este medio que ha sacado eso, es un medio de patichirinos. Así que, tú estás frita pescadito, así es simple. No, nadie te salva. Están haciendo todo, todo para que tú creas eso, pero la realidad es totalmente otra. Es totalmente otra. Eso es lo que ha pasado en el callao y este es Pedro Espadaro. El día de la madre en el callao hubo balaceras. Un día antes, un asesinato. Estoy hablando encercado del callao y Bellavista. Alrededor, como siempre, igual lo mismo. Esto es Pedro Espadaro y esto es el callao. A eso ha convertido el callao, Pedro Espadaro, en su búnker de Dina. Va y la quiere proteger con todo su portátil, encerrándola para que nadie le diga sus verbales. Pero, por los puros es, no va a existir un lugar en Perú donde un peruano no te grite lo que eres. Eres una asesina. Asesinaste al pueblo peruano. Asesinaste, según el Ministerio Público, coimas con Rolex, con aretes de brillantes, de diamantes. Eso eres tú. Y junto a tu hermano, hicieron, pues, y deshacieron de nuestro país, llegando a ponernos en el lugar más terrible en estos últimos años. No solamente más pobres, sino mucho más inseguros. Incluso a nivel económico, a nivel mundial, es terrible nuestra situación. Cualquier presidente, cualquier presidente de cualquier país, estaría totalmente desprotegido en un país como el Perú. Donde las bandas criminales campean. Y dicho por Javier Arevalo. El amigo del Keiko Fujimori, de Dina Boluarte, el condecorado presidente del Poder Judicial. Las organizaciones criminales van a formar, van a participar y van a postular. Claro, ¿quién más que él para saberlo, no? Si ahí está Keiko Fujimori, con Fuerza Popular. Una organización política acusada de criminal. Está Perú Libre. Una organización investigada como criminal. Está Podemos. Está Renovación Popular. Entonces, claro que sí. Van a haber infinidad de investigados y acusados de criminales. Que están metidos. Y lo sabe Javier Arevalo. Pero a pesar de toda esta situación, el pueblo tiene derecho a buscar que de una vez se termine esta pesadilla que han construido todos ustedes. Todos y cada uno de ustedes. No faltaba menos que después de la denuncia constitucional de Pati Chirino, pues ella salga a hablar. La Fujichimpunera salió a hablar. ¿Y qué dijo? Dijo, mi camino está guiado por la independencia en mis decisiones. Como congresista, cumplió mi deber con convicción, priorizando siempre el servicio a mi país. Nunca hubo algún interés personal de por medio, ni respondí a alguna agenda. No me van a intimidar. Yo seguiré adelante en determinación. Bueno. Esto es lo que dijo Pati Chirinos. Pero la realidad es esta. Que ahora ustedes la van a escuchar. Que en verdad da hasta vergüenza ajena. Pero bueno. Es lo que hay. Pati Chirinos fue a un medio de comunicación y como siempre, haciendo gala de su falta de educación, de su falta de tino, de su falta de todo, ¿no? No se mostró que cada día deja peor al callao. Vamos a escucharla. Acá está. Escúchenla, por favor. Fue con Philip Butter. Me dé la gana. Como ya lo he dicho antes, yo puedo recibir y coordinar con quien a mí me dé la gana. Claro. Con perro, pericote, gato, mono, pajarito, con todos los animales que yo quiera. Y soy libre de poner mis denuncias. Y además es mi deber, como congresista, fiscalizar y como ciudadana puedo denunciar. O sea, aquí no hay un dame que te doy, que ese sería el supuesto delito. Claro. Porque a mí dicen que... Yo lo único que he hecho es mi trabajo. Lo único que he hecho es mi trabajo. Y mi trabajo no pensando en mí. Como ya lo he dicho antes, yo puedo recibir y coordinar con quien a mí me dé la gana. Claro. Con perro, pericote, gato, mono, pajarito, con todos los animales que yo quiera. Y soy libre. Vulgar, bruta, ignorante, barrio bajera. Pero estabas con otro que es igual que tú, Philip Butter. Increíble, ¿no? Increíble que este ser humano haya llegado al Congreso de la República. No solamente a ser una terrorista del Estado más, porque ella también es responsable del genocidio que ha pasado en Perú. No, sino que siga avergonzando a todos los chalacos, ¿no? Vamos a ponerte en aviso, porque la cárcel te espera. No hay duda que de esta nadie te salva. Ningún fujichimpunero te va a salvar, porque gracias a Dios, su justicia está llegando y se está apiadando al pueblo peruano. Primero, tú no puedes coordinar con quien tú quieras, así sea una cucaracha. Si quieres, te puedes percibir cucaracha. Eso no hay problema. Pero de coordinar con quien tú quieras, así sea una cucaracha, no puedes. Como autoridad que representas al Congreso. Porque para eso hay un reglamento del Congreso. Para eso hay una función congresal. Tú no eres una bataclanita más de la calle. Tú no eres una de las que está caminando por la avenida Arequipa. Tú, aunque todavía no lo entiendas, estás en un Congreso, en un poder del Estado, donde tienes que representar y actuar de acuerdo a ley. Algo que, con los visos de corrupción que tienes, no lo has hecho. ¿Ya? Por eso es que tenemos las leyes tan desgraciadas contra el pueblo peruano. Pero, como estás con Philip Water, que es otro que ha estado con la Patricia Benavides Vargas y que la entrevistó y que quiere tapar a la fiscal Bamba, ¿no? Te dice, claro, claro. Y dices, yo soy libre de coordinar. No, no eres libre. No eres libre porque tú no podías hacer ninguna coordinación en base a tus decisiones que van en contra de jueces que habían decidido ponerle el alto al Congreso. O sea, tú puedes coordinar con tus asesores porque para eso, bruta, el Estado te pone asesores. Porque, como eres una bruta, necesitas asesores. La gente bruta, la gente ignorante, que no es capaz de entender que sus asesores están para coordinar con ellas y lo que no saben, técnicamente, ellos lo realizan. No sabes hacer un oficio, de repente no sabes hacer un proyecto de ley, no sabes el marco en que se tenga que hacer una denuncia. Entonces, para eso tienes tus asesores. Tú no puedes ir al Ministerio Público, ni llamar, ni aceptar una llamada al Ministerio Público para que venga el asesor de la fiscal en ese momento de la Nación y te diga Patricia, que los jueces hagan esto, los tienes que denunciar. No, porque tú no eres la chupe de Villanueva. Tú no eres la chupe de Benavides. Tú tienes que actuar de acuerdo a ley. Y debiste decir no. Pero, como eres bruta, como eres ignorante, y como crees que, como pasó en el Callao, tienes una retafila de informes de la Contraloría que llegan hasta el cielo, de los visos de corrupción de todo tu mandato como alcalde de La Perla, que hasta hubo un incendio en la alcaldía de La Perla, hasta hubo un robo donde se llevaron discos duros, ¿no?, de información y todo. Porque eso eres tú, patichilinos. Tú representas los visos de corrupción más grandes y a un movimiento regional acusado de criminal como Chimpú. Tú representas la impunidad. ¿Quién ha entrado ahorita, por ejemplo, Rodolfo Andriancen? ¿Quién es Rodolfo Andriancen? Fue tu funcionario. Ningún solo informe en contra tuya va a salir. Jamás, ¿no? Entonces, eso es lo que eres tú. Y, esperen un ratito. Acá está. La mía que se lleva. Entonces, eso eres tú. Tú no puedes hacer eso. O sea, no es. No es que yo voy y voy a hablar. No. Hay una llamada de Jaime Villanueva donde te llama a ti y coordinan para que tú hagas la denuncia. A ver, Girao, le han encontrado y él mismo ha dado el formato de la denuncia que te mandó a ti por WhatsApp. Para que tú vayas y lo hagas y denuncias a esos jueces. ¿Por qué? Porque esos jueces le habían dicho al Congreso dejen de obstruir y dejen en paz a la Junta Nacional de Justicia. Es una forma coloquial de poder explicarlo a ustedes, ¿no? El Poder Judicial lo que hizo esta sala constitucional es declarar fundado el pedido en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, eso es lo que hiciste tú. Y eso son delitos. Se llama tráfico de influencias. También puede ser cohecho. También puede ser infinidad de delitos que has cometido. Por eso es que han pedido tu denuncia constitucional para ti y Patricia Benavides. Entonces, ¿ya? Esa es la realidad y esa es la verdad. Ahora están desesperados por agarrarse de donde sea. Ya empezaron la recolección de firmas para la vacancia. Y hay un montón de congresistas que ya están firmando. ¿Por qué? Porque saben que esto ya no da para más. Si Madre y la Huerta se ha salido a hacer un reportaje de la pobreza, es su manera de agarrar y decir, yo soy buena, nunca hice nada. Pero no. Ojo, vuelvo a reiterar, jamás se olviden todo lo que estamos viviendo. Jamás, por favor, jamás. No pueden hacer esto. No pueden ustedes olvidarse de todo lo que estamos viviendo. Miren todo lo que estamos pasando. Me faltó enseñarles la... Ahí está. Esta es la foto de más títulos de propiedad para Oquendo. Ahí está Diana Boluarte, la acusada de genocidio y espectorada dentro de muy poco del poder ejecutivo junto a Pedro Espadaro. El fujichimpunero, amigo de Patichirinos, que ahora quiere que de aduanas, ¿no? De canon aduanero, aumenten del 2% al 10%. Si con un 2% estos no han hecho nada por nuestro callao, ahora imagínense ustedes con un 10%. Díganme si no son desgraciaditos, ¿no? Con un 2%, el callao no tiene nada desde que empezó el chimpun. Nada, absolutamente nada. No han hecho nada. Ahora imagínense, este quiere que Diana Boluarte antes de irse. Con Patichirinos le den 10% al callao. Y de locos, ¿para qué? Para que ahora ellos vuelvan a hacer sus mañas. Señores, no merecemos tanto, tanto daño. No merecemos tanta criminalidad de parte de autoridades. De parte de autoridades no merecemos esto. Este 22 de mayo es muy importante que salgas a las calles. Es muy importante que hagas ese esfuerzo. Son las 5 y 38 aquí. Y quizás, como les vuelvo a decir a ustedes, no voy a poder descansar. Bueno, yo pienso que de aquí a donde yo tengo que ir a currar es una hora y media de camino. Y en mi mente digo, en esa hora y media en tren voy a dormir. Pero quizás no lo logre. ¿Por qué? Porque hay llamadas que atender. Porque hay cosas que seguir informando, investigando para poder darles a ustedes la información. ¿Vale la pena el sacrificio? Hasta hace muy poco me lo seguían preguntando por todo lo que me venía pasando. Pero les digo una cosa. He llegado a la conclusión que vale la pena el sacrificio. Si en algún momento podemos cambiar algo. Si en algún momento podemos lograr algo. Y yo recibí el día de ayer un saludo muy bonito de unos audios de un pequeñito. Era el hijito de una seguidora de Quinto Poder que me decía, Luz Basalar, Feliz Día de la Madre, ¿no? Y me mandaba muchas bendiciones y muchos cariños. Luego el audio de la mamá, donde me dice que ella había estado escuchando mi programa. Que le había hecho soltar algunas lágrimas. Y que me deseaba toda la fuerza del mundo. Y que su hijito me había saludado porque había escuchado todo el programa con ella. Y cuando escuchó que ella me estaba mandando un audio. Que dijo que iba a mandarme un audio. Él se acercó y dijo, yo también quiero saludarle. Un pequeñito. Yo le mandé un audio y le dije que iba a seguir luchando por él. Que le pase la voz a todos sus amiguitos. Que hay una Luz Basalar que va a seguir luchando por él. Y por ellos vale la pena seguir luchando. Porque tengan todas las oportunidades que mis hijos tienen. Porque mañana más tarde tengan todo lo que mis hijos puedan lograr. Ellos también lo puedan lograr. Eso quiero. Por eso yo te pido. Y si tengo que suplicar, te suplico. Que el día 22 de mayo cierres tu tienda. Cierres tu negocio. Solamente es un día. Solamente son unas horas. A partir de las 9 de la mañana. Porque a partir de las 9 de la mañana va a estar Liz Patricia Benavides Vargas afrontando un pedido de suspensión que ha hecho la fiscal valiente Delia Espinosa. Para la suspensión de ella del cargo. 36 meses. Esto hasta que salga la vacancia y se vayan todos, va a venir. Es su destitución. ¿No? Yo te pido por favor que hagas todo el esfuerzo. Que te acuerdes de todos los asesinatos que han cometido todo este monstruo de tres cabezas. Ustedes recuerdan cuando yo le hablé del monstruo de tres cabezas, ¿no? Siempre, y yo pienso que esta está de cuatro cabezas, porque ustedes saben que para mí la CONFIEC tiene tanto que ver con esto, ¿no? Entonces, el 22 de mayo es muy importante que todos, absolutamente todos, que dejes de ser borrego de tu dirigente corrupto. Que dejes de ser una persona sin sentimientos, sin convicción, sin valores, porque esta situación no da para más. Y no puedes seguir tú mirando a los costados y solamente saliendo para cuando tu dirigente corruptillo te lo dice. Es una vergüenza. A mí me han pasado videos de, ha habido una marcha el lunes, ha habido otra marcha el martes. Y yo digo, ¿y por qué no salen cuando salen todos? Salgo por mi ley, salgo por mi pacto, salgo por dignidad, dignidad. Y esa dignidad mañana más tarde te va a dar una justicia. ¿Tú te imaginas un congreso nuevo, un congreso donde no existan todos estos? Donde no tengas que hacer marchas, donde realmente vaya gente que realmente quiera algo bueno para ti. Que gente que realmente haga leyes y que te devuelva todos los derechos que estos te han robado. Porque el próximo congreso que llega tiene la obligación de derogar todo lo que han hecho ellos. No se puede permitir que el pueblo peruano no tenga derecho a referéndum. Por Dios. En el mundo entero, sobre todo en los países donde la democracia es más fuerte, es el pueblo el que decide en un referéndum. Nosotros no tenemos ese derecho en el Perú. Cualquier cosa que quisiéramos hacer, cualquier reforma, cualquier cosa, estos que se están burlando en esta foto en 7 de diciembre, pusieron un candado para que este referéndum primero pase por el congreso y que ellos decidan si va o no va. Eso jamás lo debemos permitir. Y sin embargo, pues, es ahí. Por eso, el 22 de mayo tienes que salir a las calles. Miren, el 22 de mayo hay una marcha convocada por la FENATI. ¿No? Les voy a mostrar aquí. Pero, como siempre, vuelvo a reiterar. Miren, ahí aparece. ¡Ay, Jopi! Esperen, 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 esperen. Me la fregué. Ahí está. A ver, ahora sí. FENATI, Perú, 22 de mayo, paro nacional. Preparada, ta, ta, ta. Ustedes están viendo ahí, ¿no? Por una línea sindical clasista. Preparar la huelga nacional del 2024. Vamos a leer aquí. Acá dice. Contra el congreso, ta, ta, tingi, ta, ta, ta. ¿No es cierto? Entonces, tú ves ahí y dices, wow, chévere. ¡Qué bien! Van a salir. Bueno, pues el FENATI. Me han pasado otro. Que dicen que se van a dirigir al Ministerio de Educación. Yo digo, ¿al Ministerio de Educación para qué? ¿Para negociar? Bueno. Vayan. Vamos a ver qué van a lograr con esta dictadura. También, o casualidad, apareció otra. Porque como ustedes ven en ese afiche del FENATI, no decían eso. Ponían que estaban contra la dictadura y todo lo demás, que iban a salir contra la dictadura. Después han salido otros aprovechados, ¿no? Otra vez con una falsa marcha del agua. Otra vez al campo de Marte, ¿no? Y, o casualidad, también el 22 de mayo, ¿no? Frente de Defensa del Agua a las 9 de la mañana. Ahí está, para que ustedes vean. ¿Con qué intención hacen esto? ¿Con qué intención? La verdad. Frente de Defensa del Agua. ¿Qué Frente de Defensa del Agua? Frente de Defensa por el país deberían ser. Ahora vamos a ver cuántos buses van a llevar. Entonces, señores, por eso, por estos vendepatria, porque yo no tengo otra palabra para estos sindicatos, ¿no? FENATI, te me caíste, porque después de ese que me mandaron, me mandaron otro diciendo que sigan para el Ministerio de Educación. Bueno, vayan, si es que alguien nos sigue. Si es que siguen teniendo un poquito de dignidad. Porque, en realidad, la marcha tiene que hacerse para el Congreso, al Ministerio Público, donde se tiene que dar también todo el apoyo a Adela Espinosa para que una vez esta suspensión se dé. Se tiene que hacer en el centro de Lima. Se tiene que llenar las calles del centro de Lima. Pero, aprendamos, aprendamos, de todos aquellos que quieren dividir la marcha. Ellos van por allá, los otros por allá, el pueblo por acá, y así vamos a ver si el brazo armado de esta dictadura puede darse abasto para todo. Pero, no dejes de salir a las calles. El 22 de mayo, a las 9 de la mañana, tienes que salir desde Plaza San Martín hacia el Congreso de la República y, lógicamente, pasar por el Ministerio Público. A brindar todo el apoyo para la suspensión de Luis Patricia Benavides Vargas. El 22 de mayo tiene que ser una marcha nacional. El 22 de mayo tienen que levantarse todos los pueblos de todo el Perú, por dignidad, por justicia. Yo estoy viendo y estoy analizando cómo ahora los que se dicen ser candidatos, ¿no?, se callan la boca con todo lo que está pasando en nuestro país. Cuando es ahí donde deberían hablar, ¿no? Es en esos momentos donde deberían hablar, es ahora donde deberían demostrar que vale la pena y que nos van a representar si es que eso es lo que ellos quieren hacia el 2026. Pero no puede ser posible que se queden callados, ¿no?, que miren todo lo que estamos pasando, que miren los actos de corrupción por los que son denunciados Dina Boluarte, su hermano, Luis Patricia Benavides, los mochazueldos, los otros, los otros, y callados. No se puede aceptar, señores. El 22 de mayo tienes que hacerlo por dignidad, dignidad, por todos aquellos que murieron y que pase lo que pase, hagan lo que hagan, nada los va a devolver a la vida. El 22 de mayo tienes que demostrarle a todos que no importa lo que digan, igual estás en las calles. Y desde ahora tienes que estar pidiendo permiso a tu trabajo para que puedas estar en las calles con el pueblo. Porque es un honor estar con el pueblo. Hace dos días, no, Perú recién ha ido a la Junta Nacional de Justicia a hacer un plantón. Hace dos días, Unión de Mujeres Perúanas y Activistas Sociales del Perú llevan un año en la Junta Nacional de Justicia, y ustedes lo saben. Ellos han ido recién el viernes, perdón, no, hace dos días, creo que fueron, no me acuerdo bien el día, pero fueron. Fueron ahí a hacer con sus banderitas, ¿no? Estuvieron ahí en la Junta Nacional de Justicia. Cosas de la vida. ¿Cuántas veces se ha pedido que vayan? Pero desgraciadamente, no. El pueblo tiene que salir a las calles, por un día dejar de trabajar. Si eres enfermera, y realmente mañana más tarde quieres tener todos los implementos para poder salvar vidas. Si eres médico, si eres realmente profesor, y quieres que en tu futuro todos esos niños que te miran, que te escuchan, y que muchos quisieran ser como tú, y que muchos salen de sus aulas cuando terminan quinto año secundaria, pensando que van a lograr todo, y que al final se dan cuenta que la realidad es totalmente otra. Si quieres en verdad cambiarles la vida, salvar vidas, quieres tener derechos laborales reales, este es el momento. Esta, esta es la forma. Teniendo dignidad, teniendo valores. No dejándote guiar por un dirigente corruptillo, sino salir por convicciones. Si eres ambulante, o de repente eres una emprendedora que estás luchando por salir adelante, y que vives lo que es estar ahí, buscando y buscando tener dónde vender tus productos, este es el momento de salir a las calles. Si eres de los que eres víctima de la inseguridad, de toda la delincuencia, quieres cambiar las cosas, este es el momento. Es ahora, es ahora, es ahora que todas las organizaciones criminales y delincuenciales, todas, todas, vean a todo el pueblo en las calles, el 22 de mayo. Todas, todas, en cualquier parte del Perú, para que no existan más lugares de nuestro país que nos den vergüenza y que den miedo, como lo que pasó Luisito Comunica. En verdad, terrible la situación de la arrinconada. Todavía el policía dice, es que ahí no podemos entrar, porque ahí trata de personas. Un policía prácticamente está aceptando que cruzando la línea hay víctimas, hay víctimas, hay jovencitas, de repente jovencitos, secuestrados y todos. Están diciendo, allá hay delito, allí hay organizaciones criminales. Pero no puedo hacer nada. O sea, ¿para qué tenemos el comando de las Fuerzas Armadas? Si no pueden con organizaciones criminales que están en la arrinconada y que tienen a gente secuestrada ahí, que hay trata de personas. Si no pueden con eso, ¿qué van a poder con una guerra? ¿Qué van a poder con una guerra? ¿Ah? No van a poder con una guerra. Por eso, señores, el 22 de mayo hagan el esfuerzo. No tenemos parabuses. No tenemos parabuses. Les puedo asegurar que si yo tuviera parabuses, no me dolería decir, manden un bus, ¿quién no tiene pasaje? No me importaría. Porque yo he visto a mucha gente en Plaza San Martín cuando se ha ido y se ha regresado de las marchas justo con su pasaje. Y cuando eran marchas seguidas, muchos no tenían para pasar. Decían, mañana. Y no necesitas tú preguntar mucho para darte cuenta quién tiene y quién no tiene. Y no me da ningún reparo de decir que yo sí era la primera en dar pasajes a todo el que necesitara para que regrese a marchar. Y en algunas ocasiones, si tenía que y podía darle su día de trabajo, lo hacía. Porque sabía que era gente por convicción. Pero salgan, por favor, por ustedes, por sus hijos, por nuestros hijos, porque mañana más tarde quieres que tu familia que esté en el extranjero regrese y que viva ahí. Y que viva y que disfrute sus jubilaciones que ganan aquí, tranquilos allá, pero con seguridad. Hay infinidad, miles de peruanos que quieren regresar al Perú. Pero la misma inseguridad nos hace decir, me sigo quedando aquí. Eso tenemos que cambiarlo. Por eso este es el momento. 22 de mayo, 9 de la mañana. Vale la pena. Vale la pena. Salir a las calles. Gritar. Suspensión es destitución. Suspensión es destitución. Terminar con esa dictadura que hay en nuestro país. Darle fin a esta pesadilla. El juez Schenckler, que está viendo el caso del presidente Pedro Castillo y que le negó todo al presidente Pedro Castillo, es el que va a ver esta causa de la hipatricía de Navides. Pero también es el que ha sido reacusado. Que quiere decir que se le ha abierto un proceso por el caso de Enma Benavides. La justicia, sí se puede. Pero demostrémosle al Poder Judicial que estamos todos unidos en estas calles. Y ojo, unidos, unidos para lograr justicia. Unidos por nuestro país. Pero nada que venga un delincuente a mí a decirme. Oye, ven aquí. Nada. Con delincuentes no se negocia. No se pacta. No se une. Se denuncia. Se enfrenta. Y se logra que desaparezcan y que terminen en la cárcel. Es el único camino para los delincuentes y para los criminales. Un pueblo decente y honesto no marcha con delincuentes. Es muy difícil, muy distinto que tú salgas a una marcha y que, lógico, haya infiltrados ahí. Pero que tú te pares al lado de ellos y que hagas como si nada pasara. No, señores. No. No. Eso no. Yo sé que podemos lograrlo. Estoy más que segura de eso. Más que segura que vamos a lograrlo. Yo sé que se puede hacer. Por eso, este 22 de mayo, yo, yo, si estaría ahí, lo sabes muy bien. Yo, Derea, presente. Callao, presente. Sin lugar a dudas. Por mi país, todo y más. Porque mañana más tarde pueda regresar con toda la fuerza. Claro que sí. Seré la primera en ser la mujer más feliz del mundo. Y terminar con este terrible pesadilla que vamos viviendo ya casi año y medio. Ya para dos años prácticamente. No se puede permitir. Más criminalidad. No, señores. El 22 de mayo. Tienes que hacerte presente. A ver, es que veo esto. Me da una vergüenza ajena. Porque, lógicamente, yo soy del Callao, ¿no? También quiero decirles de Edgar Alarcón. Edgar Alarcón ha fallecido. El amigo de Keiko. El amigo de Keiko. Este es Edgar Alarcón, el que tú ves ahí. Fue contralor y congresista también del Perú. Él fue el que dijo esto. Esta frasecita. Tanto ruido por unos milloncitos. ¿Por qué dijo esto? Porque Luz Salgado había, pues, sido denunciada en un reportaje por haber comprado computadoras sobrevaloradas por más de nueve millones de soles, si mal no recuerdo. Entonces, esta es la frase que dijo Edgar Alarcón. Qué casualidad. Y se los digo así, ¿eh? Qué casualidad o qué coincidencia. En fin. Edgar Alarcón fue elegido por el Congreso de Keiko Fujimori cuando tenían los 73 congresistas en el 2016. Fue elegido para ser contralor. Él. Por eso blindaba a Luz Salgado, que era de Fuerza Popular. Pero el Poder Judicial lo sentenció. ¿Por qué? Porque él tenía procesos por casos de corrupción. Él se había comprado más de 100 autos de lujo. Había hecho infinidad de tonterías que tienen que ver con delitos. Entonces, pues, fue sentenciado por el Poder Judicial. Al ser sentenciado, lo tuvieron que sacar. Lo sacaron, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que Edgar Alarcón, siendo un hombre pudiente, un hombre que tiene suficiente dinero para comprarse un vuelo comercial de Lima, Ayacucho, Ayacucho, Lima, haya preferido irse en bus. En un bus que, desgraciadamente, tuvo un accidente y él figura entre las víctimas. También da que pensar, ¿por qué? Porque él estaba afrontando en estos momentos un juicio oral. Ya estaba para sentencia. Estaban pidiendo 15 años de cárcel para él y el pago de 5 millones 200 mil y pico soles de reparación civil al Estado. Y una inhabilitación de 20 años. O sea, Edgar Alarcón iba a ser sentenciado en las próximas semanas. Y pasa esta desgracia de su fallecimiento que estaba en la lista, pues, de las víctimas, ¿no? Y, oh, casualidad, tampoco los medios de prensa, pues, no han ido a su velorio, no han entrevistado a los familiares. La verdad, como están las cosas, yo creo que es muy fácil en Perú hacerse el muerto. Es muy fácil hacerse el muerto. Y evitar ir a la cárcel. De verdad que sí. Así es, claro que sí. Sí se va a poder. Permítanme que quiero mirar. Miren. Está desesperado Mateo Castañeda, el amigo de Benji Espinosa, ¿no? Está que denuncia a todo el mundo. Ya es muy tarde, ya. Ya. Qué horror. Leer, en verdad, entrar a Twitter y leer todo lo que escriben ellos, están desesperados, ¿eh? El vacín de Willacks está desesperado. Es increíble. Es increíble. Están desesperados. Pero más que desesperados, están totalmente desesperados. Hasta donde yo sabía, esta era la cantidad de firmas que se habían dado para la vacancia. Ahí están. Estas son las firmas que tienen hasta ahora. Yo creo que van, ¿cuántos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, creo, ¿no? Más o menos. Doce firmas. Esto ha sido hace dos horas o tres horas. Ya. Vamos a ver, pues. ¿Quién firma esa hojita? Vamos a ver quién firma esa hoja, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta y se va a quitar la máscara de todos los aliados a Dina Boluarte, a Keiko Fujimori. Ahí los vamos a ver. Se están tirando abajo todo. Y antes de irse, quieren chapar todo lo que se pueda. Ya están hablando de privatizar Petro Perú ahorita mismo. Así, rápido. También ya aprobaron para tumbarse la ley Servil, desaparecer la meritocracia. Así de simple. También hemos visto a que en el frente del Congreso han estado los de los colegios privados, ¿no? Para defender ellos su ley también, porque es increíble, colegios privados defendiendo su ley, cuando todos sabemos que los colegios privados son los que más abusan de la economía de, ¿cómo se llama? Porque un colegio privado, como si el sueldo mínimo estuviera, pues, no sé, 2.000, 3.000 soles en Perú, pues todos los años sube. Sin embargo, a sus profesores les paga una miseria. Hay incluso que funcionan en casas, ni siquiera tienen las mejores instalaciones. Y sin embargo, las mensualidades, como mínimo, están 200, 300, 400 soles para, ¿no? Tristeza de todos los peruanos. Han ido a defender su ley porque ellos dicen de que van a perder muchos niños. No, los que van a perder son ellos, porque existen colegios privados que abusan y que dan una calidad mediocre totalmente porque tenemos autoridades que son indiferentes, que son corruptas, que son criminales y que no les interesa la educación. ¿Por qué? Porque hacer que un niño tenga educación, que un joven tenga educación, logre posicionarse en una universidad, es hacer a un pueblo consciente. Y eso no lo van a permitir ninguno de ellos. Porque ustedes creen que en el Callao a nadie le ha interesado hacer una universidad y o darle la oportunidad a todos los alumnos del Callao de lograr, ¿no?, una etapa de conciencia. No, no les importa. ¿Por qué? Porque si entran a esa etapa de conciencia que se extraña en una universidad, ven que se puede lograr todos sus propósitos, pueden tener progreso, son votos que pierden. Un pueblo consciente no elige delincuentes. Recuérdalo siempre, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no te entiendo, Gloria. ¿Qué Perú Libre, qué dijo? Ay, de Perú Libre no te esperes mucho. Perú Libre es que hay con Fujimori. Mi agüita con limón. ¿Saben qué? Desde que estoy tomando algo con limón, estoy sintiendo mucho mejor de la asiática. Mucho mejor. Aguanto más tiempo sentada. La verdad que estoy, estoy haciendo todo el esfuerzo por estar aquí con ustedes. Hace poco, como les dije, estaba ahí, pero era muy importante decirte a ti que el 22 de mayo tienes la gran oportunidad. Sigue dando el golpe. Sí se puede. Sí se puede. Y por favor, apoyen a todos aquellos que quieran salir a luchar. Si tú no puedes ir, pero tienes a otra persona que sí quiere ir a marchar, pues apóyala para que pueda ir. Porque es necesario que todos estemos en las calles. Cambiemos el rumbo de las cosas y que podamos lograr todo ese progreso que merecemos. Nosotros podemos. Podemos cambiar todo. Podemos hacer que esta pesadilla acabe. Solo de nosotros depende. Y a los cabiales que están bajo su carta democrática. Con su carta democrática todos estos criminales se van a limpiar los pies. Recuerden que ya una vez el presidente Castillo activó, logró activar la carta democrática en la OEA. ¿Y qué hizo este Congreso de Organizaciones Políticas Investigadas y Acostadas Criminales? Simplemente le llevó un pepino. No más. Así nada más. No le interesó. Así es simple. Todos nosotros depende. Y sigan orando. Crean. Tengan fe. Cuanto más oscuro está, es porque más rápido va a amanecer. Que nadie te quite ese derecho. Recuérdalo siempre. Recuérdalo siempre. Y fíjate bien a quien apoyas. Fíjate bien a quien miras. E investiga quién es esa persona con sus acciones. Porque no podemos repetir la historia. Esta historia no se puede repetir. No. Yo sé que Dios nos va a dar una gran bendición. Pero de nosotros también depende. De todos y cada uno de nosotros. Un momento. Están desesperaditos. ¿Están desesperaditos? Gracias. 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 Acá me está pasando la voz que el... El 17 de mayo, el viernes 17 de mayo, la audiencia de apelación contra la detención preliminar por 10 días de Nicanor Boluarte será vista allí en la Corte Superior. Así que todos los que quieran darle su cariño a Nicanor Boluarte, pues vaya el viernes 17 a las... Voy a ver la hora. 17 de mayo a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Así que si se puede, señores, crean, tengan fe. Si se puede. Comparte esa información y recuerda que solamente en Quinto Poder vas a escuchar la verdad de las cosas. La realidad. Duela a quien le duela. Choque con quien choque. Porque nuestra misión y nuestros jefes están con el pueblo. Así de simple. Nada más. Solo con el pueblo peruano. Hasta cuando Dios quiera y hasta cuando Dios disponga. Recuerda que puedes seguir colaborando con Quinto Poder al YAPE 922 39338 y BISUN 693 393099. De ti depende cambiar las cosas en nuestro país. Recuerda de siempre. 22 de mayo a las calles. Sí se puede. Pero sal ya de una vez. Este es el momento. Antes que nada. Tenemos que acabar con todo lo que está pasando en nuestro país. Las dictaduras no solamente se ven en el Congreso, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Ejecutivo. También en la San Marcos. Yo me estaba olvidando y no puedo olvidarme de esto que es importante. El embajador de Palestina en Perú estuvo en la San Marcos invitado para un evento que estaban haciendo los alumnos en apoyo a Palestina. Simplemente lo dejaron en la calle. No dejó la rectora Yerí de la San Marcos que ingrese. No lo dejaron ingresar. Los alumnos tuvieron que salir afuera a estar con él, a escuchar su manifestación. Esto es una vergüenza. Es una vergüenza terrible para todos los peruanos. A la rectora Yerí no se le... Creo que se ha confundido. Y cree que ella es dueña en la San Marcos. Que ella puede hacer y deshacer. A pesar que fue abuchada por los alumnos de la San Marcos en su aniversario por más de 400 años de fundación. Simplemente ella vive en su mundo yuppie. Se cree la Todopoderosa. Sigue alquilando el estadio de la San Marcos. Hizo lo que quiso con los hermanos de provincia. Ahora se cree la dueña. Ella decide quién entra y quién no entra a la casa de estudios de todos los estudiantes de la San Marcos. Así que, ¡San Martinos, despierten! Que en mi generación, mis hermanos de la San Marcos eran tan combativos como los de la UNAC. Que mucha honra soy, ¿no? De la Universidad Nacional del Callao. Así que, ya saben, señores, de ustedes depende a ponernos pilas. Tenemos tiempo para que el 22 de mayo mucha gente salga a las calles. Se llenen las calles. Y todos los que salgan por otros lados, salgan. Salgan, que se vea por todos lados el caos en Lima. Que se vea al pueblo descontento. Que se vea al pueblo que ya no puede más. Y así en todas las provincias del Perú. Que se vea. Que se vea las necesidades. Pero que, sobre todo, se vea el repudio total a Liz Patricia Benavides Vargas y a esta dictadura. ¡Vacancia ya! Y la suspensión es destitución. 36 meses es poco. Pero es el camino que la va a conducir directamente a la cárcel. Esos 36 meses y en una semana vamos a ver detenidas a ella y a la otra pati. Las dos patis las vamos a ver en Marrocada. Así que, ¡salgamos! Y vamos a hacer que esto se haga realidad. De verdad que sí. Se lo debemos a todos los que han caído en esta dictadura. Y a todos los que están presos injustamente, ilegalmente. Estos presos políticos, jóvenes de Ayacucho, también al presidente, también a los jóvenes de Arequipa, de Chao y de todos los lugares. Sí se puede, señores. Sí se puede. Crean. Tengan fe. El hombre propone. Dios dispone. Seguimos. Somos quinto poder, el poder de la información. Y recuerda que tú también eres el poder de la información. 22 de mayo. Marcha nacional. Altos terroristas de Estado. Fuera Dina. Fuera Keiko. Fuera Benavides. Y recuperemos nuestro país. Sí se puede. Seguimos. Fuera Benavides. Fuera Benavides. Fuera Benavides. Fuera Benavides. Fuera Benavides. Fuera Benavides. Fuera Benavides.